Rosa Mística de Aragua Giovanni Dalton, Doña Rosini de Trujillo A la manga, señores coeradores Luis César en bandelera del Falcón Jorman Arcila en la zambada del huarico 11 y 7 minutos exactamente Listo Señor Balecoso Falta el coleador de agua Un minuto el coleador de agua para ingresar a la manga Coleador de agua es Junior Granadillo Treinta segundos al coleador Treinta segundos al coleador A que ya llegó la señal de wifi Y me dice el amigo aquí Se le recibe el tiempo al coleador de agua Señores coeradores, tengan la voluntad de desalojar la manga Señores coeradores, por favor, desalojar la manga Cuatro minutos Voy a correr los cuatro minutos Atención delegado de agua Cuatro minutos al coleador de agua Sua Atención Carlos Delgado Atención Carlos Delgado urgentemente al palco central Carlos Delgado urgentemente al palco central Atención Atención Jefferson Marín en los solitos Delgado Esa es la que yo creo que yo creo que yo soy Atención Segura Quedan dos minutos Aragua Carlos Delgado es el nuevo color del estado Aragua Un minuto le queda Atención por favor comité organizador Las sillas para el curso Comité organizador las sillas para el curso por favor Treinta segundos Treinta 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 Se vencieron los cuatro minutos Aló A la venga Carlos Delgado El cuarto bate de Canagua Giovanni Dalton Doña Rosini de Agropecuaria La patrona de Trujillo Luis César La banderera de Falcón Y Jormann Arcila En la zambada del Guarico De los hermanos Albicine Falta un coleador Le está corriendo el minuto El coleador que falta Que es el coleador de Agua Carlos Delgado Y Jormann Arcila 30 segundos el colador que falta del grado de agua tiempo vencido al colador de aragua señores coladores por favor tengan la bondad de abandonar la mano un momento y 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 del reglamento. El artículo 16 establece lo siguiente, por ningún motivo durante la competencia se permitirán salidas con menos de cuatro atletas coleadores, salvo que se haya agotado lo establecido en el artículo 13, literal B del presente reglamento. Finalizada la ronda, se excluirá el equipo del resto de la competencia y se procederá a sortear a los atletas del último turno o salida para intercalar en los turnos donde se encontraban los atletas del estado excluido. La asociación de coleos respectiva cancelará en un laxo no mayor a 30 días una multa equivalente a 10.000 unidades tributarias y será sancionada con la exclusión de los siguientes dos campeonatos de esta categoría. Leído lo que establece nuestro reglamento, entonces le informamos al público que el turno 1 va a salir con tres coleadores. Y una vez que finalice esta primera ronda, vamos a reubicar a los atletas del turno 24, que van a ser ubicados donde salían los atletas de Aragua que quedan excluidos una vez finalizada la primera ronda. Preparados entonces, coleadores del turno número 1, vayan se hinchando, ya vamos a comenzar.